Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy veremos el tema titulado Trucos para Mejorar el Lenguaje Académico, que constituye una síntesis del trabajo, algunas claves para escribir correctamente un artículo científico publicado en Revista Chilena de Pediatría en el año 2009, cuyos autores son Andrea Villagrán y Paul Harris. Ellos nos recomiendan los siguientes trucos. No abusar del alargamiento de palabras. Normativa en vez de norma. Totalidad en reemplazo de todo. Ejercer influencia en vez de influir. Recepcionar en vez de recibir. Dos. No todos los alegramientos son caprichosos. A veces, la lógica del lenguaje científico exige la conversión de un sustantivo en un abstracto. Ejemplo. El sustantivo religión se puede transformar en religiosidad. Tercero. No anunciar lo que se va a decir. Hay que empezar directamente. Tampoco no deben llevar la antesala retórica, podemos afirmar o estamos en condiciones de afirmar. No abusar del prefijo pre. Ejemplos, preaviso, precalentamiento, preproyecto. Evita adjetivos expresados como comparación. Más bueno en vez de más evidente o más objetivo. No abusar de frases en forma pasiva. La enfermedad es así percibida como ocasionada por un rasgo peligroso o por la acumulación de actos peligrosos cometidos por un individuo enfermo. Esta oración de 23 palabras bien puede ser reemplazada por la siguiente. Se percibe la enfermedad como consecuencia del carácter o conducta arriesgada de los individuos. 16 palabras. No confundir el significado de ciertas parejas de palabras que se parecen pero tienen significado diferente. Ejemplo, transpolar, que significa pasa por el polo. Y extrapolar, proyectar la variable. Reivindicar, defender a un injuriado. Y reivindicar, reclamar. Mortalidad, fallecidos por habitante. Y mortandad, cantidad extraordinaria de muertes. Finalmente, nos recomiendan huir de la palabra comodín importante o es importante empezar diciendo. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes y lo empleen en la redacción de sus manuscritos académicos. No olviden seguir nuestras cuentas institucionales y los esperamos en una próxima edición de su espacio Consejos para Autores. Muchas gracias por su atención.